Escucha, escucha con el corazón Yo sé que no estás aquí, pero no te imaginas cuánto me gustaría que pudieras enseñarme a vivir Pero nunca olvidar ¿Qué demonios nos pasó? ¿Cómo fue que nos perdimos? Después de tu partida, ¿cómo puedo ser el mismo? ¿Cómo puedo despertarme sin tu sol en la mañana? Y el brillo de tus ojos ya no están en mis ventanas Dime cómo puedo salirme y escaparme Si la espada de tu ausencia está a punto de traspasarme Dime cómo le hago, explícamelo tú Volteo a todos lados y en todo a veces estás tú Dime solo tú, ¿sabes bien lo que pasó? Pues aún no entiendo cómo, ¿qué fue que sucedió? Dime si dolió, respóndeme te pido Quizás eso me alivie todo lo que he sufrido ¿Cómo no sufrir si hoy que te he perdido? Tu desaparición me ha desaparecido No sabes cuánto duele saber que te he perdido Dime quién te hirió para darle su merecido Tengo prohibido volver a sonreír Si tuvieras ese sueño, ¿pa' qué quiero dormir? Enséñame a vivir, pero nunca va a olvidar Que aunque ya no estés aquí, siempre te he de amar Que ahora dime quién me dará las buenas noches ¿Quién me llamará después de medianoche? ¿Quién me hará reír con chistes divertidos? Si tu desaparición me ha desaparecido Sé que cada día me da la oportunidad De ubicar una esperanza, también tranquilidad Pero ¿quién carajos dice cómo localizar Tus ganas de vivir que me hacían suspirar Quiero respirar, pero el aire no me alcanza Pues esta despedida me perfora como lanza Lanza una señal que me diga dónde está Mientras muchos no me crean, yo sé que volverás Que ahora dime quién me dará las buenas noches ¿Quién me llamará después de medianoche? ¿Quién me hará reír con chistes divertidos? Si tu desaparición me ha desaparecido Que ahora dime quién me dará las buenas noches ¿Quién me llamará después de medianoche? ¿Quién me hará reír con chistes divertidos? Si tu desaparición me ha desaparecido No, 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 no Vuelve